¡Qué proba, bro! No, así no. ¡Qué proba, bro! ¿Qué probabilidad hay de que Andrés y César se besen ahorita? ¡Va, va, va! ¡Déle uno al tres! ¡Va, va! Yo digo que sea... ¡Cuenta! Probabilidad. Cuenta tú. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Uno, dos, tres! ¡No! ¡Uno, dos, tres! ¡No, tienes que decirlo! ¡Tienes que decir, comadre! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡No, pero eso sí! ¡Uno, dos, tres! ¡No, no, no! ¡No, pero tienes que decirlo y yo... Ok, dale! ¡Diga usted, comadre! ¡Diga uno! ¡Uno! ¡Diga uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Dí la tele! ¡No, yo lo voy a hacer con... ¡Dí la tele! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡No! ¡Y por un tres! ¡Venga, Andrés! ¡Ay! ¡Camarita, ¿quieres ver el beso? Y así como que... ¡Sí, claro que lo quieres ver! ¡Será este Andrés! ¡Esto fue de gracias a ti! ¡No, qué proba! ¡Será este Andrés! ¡Será este Andrés! ¡Esto es tu Andrés, eh! Andrés, ven, por favor. ¡Nos van a salir con los chicos! Andrés, ven, por favor. ¡Tendrán que esperar el próximo domingo! ¡No, no, no! ¡Andrés, ven! ¡No, no hay que seguirlo! ¡Ya le pidiendo para un beso! ¡Andrés, ven! ¡Me lo siguen! ¡Se respeta el que proba! ¡No, los andréños me lo siguen, por favor! Bueno, un abrazo. ¡No, un beso al piquito! ¡Un piquito! ¡No, no, no! ¡Ya se comieron! ¡Camarita! ¡Camarita, ¿quieren beso sí o no? ¡Tú dinos! ¡Dice que sí! ¡Un piquito! ¡Ya se comieron! ¡Uy, un piquito! ¡Uy, una mamada ya! ¡Una mamada! ¡Más contenido! ¡No se pierdan el próximo video! ¡Más bien! ¡Ay, no! ¡Otro! ¡No, mames! ¡Ya está la camarita! ¡Camarita, te aburre eso, ¿verdad? ¡Camarita, te aburre eso! ¡Se va a pagar! ¡Que le está aburriendo eso! ¡Ah! ¡Me pongo rojo, camarita! ¡Camarita, que sí la besen! ¡No! ¡Es que lo pongo a la cabeza! ¡No, ya, ya lo hemos hecho suficiente por hoy! ¡Camarita, que sí la beso! ¡Camarita! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no te pongan nervioso! ¡Cálmense! ¡No te voy a hacer nada! ¡Cálmense! ¡Yo mi lengua, dientes! ¡Oye! ¡Camarita! ¡Camarita! ¡Ya de una vez! ¡Camarita, camarita! ¿Alguien más vio la cuerdita de ojo que queda en tan desincesión? ¡Neta! ¡Neta, ¿sí? ¡Neta, ¿sí? ¡Neta, ¿sí? ¡Neta, ¿sí? ¡No van a hacer nada! ¡Neta, ¿sí? ¡Fue un beso! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡No pasó, en serio! ¡Pueden hacer, David! ¡Por favor, de Spider-Man se los pido con Andrew Garfield de... ¡No, él no pasó! Con Nelson ahí. ¡Ah, sí! ¡Unos hits! ¡Fue un beso bonito! ¡No, estuvo muy padre! ¡Sí, hubo mamá no me importa por qué! ¡Estuvo de novela! ¡Por qué daba de nosotros! ¿Alguien de aquí está enfermo? Sí, yo, Farid. No, no. Ah, qué bueno. Y mañana con los de... Sí, pues sí, estábamos, se fuimos. Pues no me importa. Pues no me importa. Porque estuvo bonito y lo gozamos, ¿vea? Sí. Colocha. Se mojó. Ay, Andrejito. Momento. Y... Momento. Interesante. Interesante. Y esto sí me lo iba a dar él. Desgraciado. Ay, César. ¿Viste lo que hizo? Soledad. Vamos. ¿Me perdonas? Vamos a recibir clases juntos. Te digo, las clases, Andrej. Camarita, ¿verdad que ya aburrieron? Pero yo decido por mí mismo. Camarita, ya aburrieron. Ya, ya, déjalos en paz, camarita. Qué bonita. Cuando ella me deja. Yo decido cuando ella me da permiso. Las clases. Vamos a recibir clases juntos. Clases. Va a estar cool. Me pregunto de qué será. César, ¿puedes cargar a Andrés? Pero así de que Andrés se ponga aquí sin lares así. Ni de pedo. No, no puedo. Pero sí lo puedo cargar así con las nalguitas. Papushi. ¿Te puedes ver a tus hombros? A saber. No, te pongo. Sentadillas. César, haz 20 sentadillas. 20 sentadillas. ¿Qué prueba de que hagas 20 sentadillas? Del uno al tres. Una, dos, tres. Uno. Fuck. Uno. Ah, yo quiero jugar cosas. A ver. Dos. Va. ¿Qué prueba de que te dé un acid yo de hombre y te tengas que utilizar mañana? Cinco. Para eso no es mi favorito. Bajar el rock igual que tú. Sí. ¿Va? Eso hago en TikTok. Siete. Camarita, ¿estás aquí? Ocho. Ocho. Camarita, ¿dónde estás? Camarita. ¿Estás aquí, camarita? ¿No te has puesto a pensar que sí tenemos muchas cosas? ¿Ahorita sos aquí? Sí. Somos colochos, somos fuertes. Vamos a jugar un qué prueba. Estamos bonitos. ¿Qué prueba hay de que mañana bajes al ensayo general vestida con un outfit mío de hombre? A ver. Del uno al tres. ¿Va? De ok. Va, va, va. Alguien cuente. ¿De qué qué? Del uno al tres, cuento. ¿Cuál es la probabilidad de qué? ¿De que mañana? ¿De que se den un beso? No, no, no. Yo le voy a dar un outfit de hombre y que tiene que vestirlo todo el día mañana. Por favor, qué aburrido. Va. La marcita. Que Andrés y yo vamos a decidir el outfit. Con el otro mío de verdad. Cuenta. Uno, dos, tres. Tres. Otra vez, otra vez, otra vez. Segunda, una oportunidad. Ahora ya me, ahora ya me. Ahora ya me. Ya, si yo gano, tú tienes que bajar con la camiseta de pastel. ¿La que es pastel? ¿De pastel? Esa, esa. Uno, dos, tres. Uno. ¡No! ¡Ah, huevo! ¡Qué chico! Madre, qué, hacer esto, no. Tenemos que poder tener como que se hagan un vestido de un vestido de otras. Ok, a ver, a ver. Ven, para, para, para. Ok. ¿Qué probabilidad hay? Ok. ¿Qué probabilidad hay de que mañana, antes de bajar, yo te maquillo? No. Va. ¡Uno! Y tengo libertad de lo que quiera. Va. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡Uno! Ok, te toca. ¡Qué suerte! Millón. A ver. Este. Este. ¿Qué probabilidad hay de que mañana, este, hasta el foro, bajes con tacones? Tacones. Sí. Ok. Uno, dos, tres. Dos. ¡Puta madre! Mañana Santiago va a bajar con su camisa de pastel y en tacones al foro. Esto, por favor. Por favor, ven, 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 ven. Ven por la blusa para enseñarlo. Ven por la blusa. Espera, espera. Ay, no, porque qué cosa es eso. Es la tuya. Y los tacones más altos. Los, los azules de Clash. Ok. Están preciosos. Te van a los, te vas a ver preciose. Ah, bueno, qué bueno. Preciose, hermosa. Y Nelson va a empezar con su... Ay, así no se camina, a ver si se camina. Camina y va a empezar a modelar y bailar con ella súper bien. No pasa nada. Vos camina con tu estilo. Ese es el mío. Ese es el tuyo. Bueno, hacerme caso, cabezón. Yo no sé. Ahí está el outfit que va a llevar mañana. Bueno, aquí está el outfit que va a traer Santiago mañana para ir al foro. Una camisa deportiva de Clash, preciosa, hermosa, con tonos pasteles y unos tacones. Esos son unos... ¿Cómo se llaman esos tacones? No sé. Unos tacones azules de Clash. Están altos. Pueden encontrarlo en muchos colores, en negro. Eso no me va a quedar ni a ver. ¿Qué talla eres? No sé. Son muy cómodos. Y son para todo sexo. Pues ponte los de Fer. Fer es que sí calza más grande, ¿no? Sí, yo creo que Fer sí me va a quedar. No, ni de pedo. No, ni de pedo. No, bueno, podría ir así. No, lo vas a rozar. No, sí te quedan. ¿Qué número sos, Mar? ¿Qué te entran? Cinco acá. Cinco acá. Yo también soy cinco. Fer sí es como cinco. A Fer es más grande. Fer es más grande. Sí, sí te van a quedar. Y los de Fer son negros. Sí te quedan, sí te quedan. Creo que sí me quedan, ¿eh? Sí, sí, ya. O sea, penitas. Así. Ok, ahí estás. Ok, a ver, pásame el otro para ver cómo. Aquí está. Ay, cabrón. Me voy a partir la madre. Te vas a ver precioso. A ver, compadre, agárame. Con mi estilazo. Con Clash. Clash. Los mejores catálogos de México. Sí, 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 sí. Y les contamos a todos que hicimos una pasarela con Clash preciosa. Nos veíamos guapísimos con la ropa de Clash, guapísimos. Y eso de que nunca habíamos modelado, nos miramos sexys, preciosos, hermosos. Ok, a ver, camina, camina. Ahí voy a caminar. Con todo y lentejuela. No, camina bien, porque si no te dicen ahí, caminas mal. Hay que caminar bien. Que Lolita no te diga, por favor. No mames. Cuidate, pero en la mesa. Sí se puede. Se te ve bien. La verdad que sí se te ve bien. Con puntas. Eres más alto. Eso, eso, eso. Creciste. Eso. No, a ver, camina bien. Así no camino yo con tacos. Tenemos que hacer una competencia con los hombres taconados. Ay, me duele la muñeca. ¡Camarita! Bien. Sí sería muy interesante una competencia con los hombres tacones. No, pero es que se ve bien. Se ve sexy, ¿por qué? Porque solo las mujeres nos ponen en tacones. Sería muy bueno. No, sin agarrarse. Igualdad de género. ¿Te los pondría a los tacones? Puedo jugar fútbol. Tienen que ser clas. A ver. Claro. A ver, pásamela. Hay falta la pelotita de Emilio. Para mí, ¿qué tú ya usabas, carna? Yo probaré. Eres muy bueno, ¿no? No me queda en eso a mí. Oye, pero me lastima el tobillo. Ahora ponete el pan. No, déjame la camiseta. A ver. Se te va a ver el abdomen precioso. Va a ser. Oye, ¿cómo le haces para bailar? El man te va a gustar. Exacto. ¿Cómo le haces? Exacto. A ver, pues también tenemos de Fer. También tenemos de Fer. Estar así, me vuelvo empático. También tenemos de Fer. Ahorita vamos a traer los tacones a Eduardo. Yo le voy a ganar a mi compadre. No, espérate. Pinche caminada acá, exótico. No, compadre, yo la neta sí le gano en la caminada. No, es que tú sí de plano, loco. A ver. Esto lo hago porque prueba, ¿eh? Exorcismo. Te queda mejor que a mí. Excelente. Oye, te queda bien. Oye. Estos zapatos están. Se le ve bien. Estos zapatos están espectaculares. Camarita, ¿te gusta? Vean. ¿De quién son esos de Ferranda? Esos son de. ¿De quién son esos de Ferranda? No, mamá. Me está viendo. Sí, sí, sí. Se le ve bien. ¿Sí te gusta? ¿Sí te gusta? Es que eso se ve bien, ¿sí o no? Sí, me sí. Sí, se está bien. Oye, ¿te queda bien, hija? No, mucho. No, eso, no, 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 no. Pero pruébenselos al Eduardo. Nelson. Pruébate esto. Mira. Te queda bien. Pruébate esto. ¿Por qué a ti se te marca más que a mí? ¿Vale? ¿Qué pego que tengo? No quepo yo en esta. Miren cómo se ven en negros. Te queda bien. Están increíbles las plataformas. No, 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 no. Las pueden encontrar en todos los catálogos class. Yo creo que prefiero eso. Ve ni de plano. Ve, ve. Me van a quedar mejor, ¿no? Ahora pruébate estos. No lo intento. No, ¿qué mides? Ocho. No. Ah, son como estos, pero en negro. ¿Lo voy a reventar tú estos? No, no, ni de plano. Ponte esos negros. ¿Pero de quién fue la idea de jugar qué pro? Ay, no, me cago. Tú ya. Ponte esos negros. A ver, pásame esos negros. No, déjame, déjenme los bien. Están muy bonitos. No, que queda bien bonito el pie. Espectaculares. No, me quedo. Tu micro. Qué bonito está. Ellos sí te quedan a ti, carnal. Son como zapatitos de Bratz. No, que tengo un pinche piezón yo. ¿Por qué? ¿Por qué juego contra ti? ¿Qué precioso están estos? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Te juro que sí se te ve bien. Qué exótica te ves, amiga. No, gracias, compadre. Ahora, ahí hay más colores. Siente, Kira. No, creo que por favor los azules, güey. Hecho en México. Aparte, el azul combina con el tope este. ¿Me gusta? Qué guapo. Me gusta. Compadre, me estremece. ¿Me invitas a cenar? Muy bien. No, no me vas a cenar. No. Venganme los cropped-ups. ¿Cuál? Escucharon lo que dijo Leandro. No me vas a cenar, me invita. ¿Para dónde tan guapo? No, no me vas a cenar, güey. Porque es guapa. La ropa no tiene género. Duh. Guape. Guapo. Voy a empezar a modelar ropa de mujer.